¿Qué pasa, muerto? ¿Qué pasa, tío? Nacho, no me rayes. Manito, llegué los otros días, está por Madrid ojo. Voy a quedar en la casa, hermano. Hoy no quiero salir, ¿sabes? Yo te quería ir, pero lo que te pregunté. ¿Tú que haces cosas? Ah, pero te escribí una cosita ayer, hermano. Estoy cansado. ¿Por qué estoy enfocado ahora? ¿En mis cosas? Hoy me quedo en casa, afuera solo hay ruido. Andan todos locos, bro, detrás del efectivo. En Kelly viendo Netflix, cuidando mi cultivo. Chilling en el fruity, afinándome el sonido. Relajado en el sofá, quiero estar tranquilo. Pinta una cachimba de cookie y un cappuccino. Qué bonito cuando escribo, vida con B de bandido. No me llames, primo, ya ha quedado conmigo. Amigo, tengo poco y se lo digo. En pijama sigo, no pienso bajar ni al chino. Encerrado en casa, sin Instagram ni WhatsApp. Dejamos que me den la brasa, ¿saben lo que digo? Gorilla Blue, crítica al más, guay, huido. Dilo, al año más o menos, me fumo un kilo. Ahí fuera están dándole bien duro al fentanilo. La vida da más vueltas que un vinilo, que el hilo. Desde que escuchaste las historias del distrito, sé que ya no eres el mismo. Aquí no te traerá el algoritmo. Me distingo porque sueno distinto. Mis rimas son los puños de Kimbo. Sin filtro, cariño. Me acuerdo de ti cuando a otra me chingo. Eh, no sé. Piénsalo en el fondo, es lindo. Hoy brindo, caigo, no me rindo. Porque ese culo vale más que un kilo de cilindro. Ah, eh. Todos los días como un domingo. Me quedé pillado como Windows, fumo Indo. Bingo, el flow que te brindo es pan bimbo. Desde el barrio del progreso hasta Santo Domingo. No firmo. Cupo jerga aunque ofenda. Estoy casi afónico pero aún me queda cuerda. Todavía sigo, todavía fumo hierba. Si vas pa' los pisos primo, tráeme un porro si te acuerdas. Todavía escribo después de que todos se duerman. Todavía vivo en el barrio donde las viviendas. Se van los 20, se acercan los 30. Por más que doy vueltas no me salen las cuentas. Nací en los 90. Me dicen búscate un trabajo, una parienta. Paga tus impuestos, ya la renta. ¿Te das cuenta? La clica de la mami.